...tortita por favor, eh, 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 que viva la santa, que viva, a ver, la santa por favor por acá, por acá la santa, bien, cuéntame, como así Luchito te, le trajiste acá la tortilla. Bueno cariñita, eh, primero dándote las gracias de que vas a ser parte de nuestra película, es más, eres parte de mi vida, de los proyectos de cuando yo he estado en Galápagos, gracias por abrirme las puertas, ser mis amigos, mi familia en Galápagos y de la misma manera te queremos mucho, todos aquí la producción, los chicos y vamos por una buena película ya y no sé que desees tu, tu deseito y soples y todo. Aquí, a ver, como buena chica de conexión tienes que pedir tu deseo, a ver, así que por favor a cerrar los ojitos a pedir tu deseo porque después vas a morder la torta, aquí no te vas y no muerdas la torta, pero bueno, a ver, esperamos para que puedas pedir tus deseos y que como siempre se puedan cumplir y puedas morder esa tortita también y que en estos momentos soples la vela, que soples la vela por favor, que viva la santa, que viva, sople la vela, sople la velita, ahí está, se apagó la velita, pero a ver, ahora muerda un poquito la tortita, aquí nadie es malo, yo no soy mala, yo no soy mala, vamos, muerda la tortita, nadie le va a hacer nada, yo me voy por acá, que malo, pero bueno, que tal si en este momento también pasamos al invitado especial para que, Nola, ayúdame con el invitado también para que pueda, ajá, exactamente porque nos viene a cantar una musiquita, por eso, de dos minutitos, ahí está, ok, ahí listito, no importa, ahí nos cortan en los dos minutos, ahí está, una música nos va a dedicar en este momento.